Muy buenas gente, es verdad, estamos aquí otra vez en el canal principal después de un largo tiempo Ahora les traigo otra vez Happy Wheels después de un largo tiempo que no lo traigo Así que vamos allá, a buscando los niveles nuevos de esta semana o de este nuevo, nuevo de este día Así que vamos a ver, primero, The World Youth Racing Yo no acuerdo ni de modos Un quest se controla, se controla con estos, con estos, salto, con Z me despego Un con estos, sí, ya entendi Ah, es un quest, pero a ver si lo entiendo Control Superman o Batman Batman Ah, es de preguntas, o sea, tipo de esas de preguntas No sé qué dice What you name Armas Un mundo sin armas o no sé qué Bueno, voy con el otro, no sé ni qué decía What you name ¿Qué eliges tú? Her side Próxim Prostitución o bomb Un rom, rom No sé, voy a poner este Coger este No entender ni idea de qué significar esto, o sea, no lo entiendo mucho inglés Run Miles No sé, me gusta Por este run 50-50 El que sea Odio, el que sea El este Siempre es este lado Es el lado donde me tiro Siempre son los verdaderos No sé, esto no lo entiendo mucho Una Disney que tiene más Aunque sea No, la Disney, pero my old bunny Creo que es el lugar donde te fíjense La verdad nunca he entendido en inglés Y esto parece que nunca va a acabar Y jugamos a otro mapa Porque no lo entiendo ni J A ver Pogo Fight No, Pogo Fight No, Paz de Barner Paz de Barner Y Paz de Barner Creo que ocupo tocar eso Wow Eso es macabro No, Paz de Barner No, Madre ¿Lol? ¿Lol? No sé ni cómo Pero lo he pasado Vamos a ver otro Vamos a ver otro Like Super Saiyan No sé de qué sea Se que puede Vamos a sacarte Vamos a hacer un Yukensimi No lo sueldes No, no lo sueldes No, no lo sueldes Lo suelto Bueno, no te voy a prender Así que No sé cuál era el objetivo Según ese todo Es el objetivo No entiendo A ver Vamos a ver Solta la victoria 3, 2, 1 Go A la primera A la primera ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice por acá? I'm just in life Llegué luego Awesome Ok Eso no me lo esperaba Bajar a nada Super Jackpack Con colores No sé quiénes sean Ok Ok Lo pasé doble doble y penninger no sé que sea esto que tengo que hacer a los tu oh rompí las mesas con mi cuerpo sigo bien con teo 1 2 3 gane no no pasa ni madre vamos otra vez vamos a ver si puedo y me rompí la casa 1 1 último no sé que puedo pedigrí desde lo alto no manches una mosca quiere meterse en el gameplay vamos a salir vamos a ver otro creo que es tipo puta mosca va el brie rosswin un rosswin pero debil no sé quién sea billy me da pantallas azul pura pantalla azul ahí está la presión a c atrás y control c atrás control que raro super mega hiper raro siempre he visto con el nombre del monociclo pero nunca había visto con timmy o sea timmy en serio timmy timmy te quieren por fin te quieran hacer la presión no Ahh como paso hacia por debajo pensar que la gente son valía sube no no muero muerta timi y el papá ok ok fallé vamos de nuez a ver qué pasa vamos de nuez a ver qué pasa vamos a ver c para atrás control y nos agarramos con tinie se le encajó la pierna no no porque siempre pinche tinie maldito timis débil o no sé como una moneda para ganar no creo que llegue a meta para llegar con el papá control si sigo tini está bien el brazo no por el amor de jesus porque ahora si puede tinie dice el que si puede que es fuerte muerta que el hombre del municipio con los brazos no se te rompa que no se te rompa agarra todo tu peso no se te rompa agarra todo vámonos es que con timis no se nota mucho si agarra o no agarra vámonos no no puede ser no ya no tengo brazos para agarrarlo no maldita sea vamos a otro mejor porque ya no tengo brazos para pasarlo me ocupaba agarrarme de allí literio escape 2 ah no no si es literio qué pedo qué pedo vámonos no lo arrancar la cabeza Estuvo buena No, 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 no Para atrás, para atrás Infectos de sonido por mi No, la cabeza, todos en la cabeza, todos en la cabeza, todos en el cuerpo No, no, no Muy difícil, no debe ser posible Debe ser, debe ser posible Pues así muerte ya no No, no recuerdo cuál era la forma de poder estar en este Casi no, casi, 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 casi Creo que no se puede sin la mina Creo, no estoy seguro Si lo hago con las minas me cree pro No, no me vas a absorber No, le arrancaron la cabeza Quiero hacer manos para que no me dieran en la cabeza Es que no funcionará de forma si no me rompo una parte del cuerpo Para que se active No logré con la mina Lo he logrado con la mina No sé si encuentre bien Pero lo voy a hacer Digo, así lo voy a dejar Vamos a ver Vamos a ver que más niveles hay No, J-Pack W-W-R-K-O-Extrem W-W-R-K-O-Extrem En serio Es que ese nivel es muy fanático de Randy Orton Porque el R-K-O Yo sí conozco al luchador que hace el R-K-O Toma la derrame Si, creo que se pelea en el evento La WWE que yo la he visto No me sale Se presiona para otra simplemente No No está bien hecho este ni Bueno, este puede estar bien hecho Pero no puedo hacerlo Se rompe las dos mesas Aunque haga lo que hagas No sé si hay alguna forma De hacer el R-K-O bien Porque no No puedo hacer el movimiento Para atrás correctamente No, no puedo hacer el movimiento Para atrás correctamente O sea Ir así Oh, no No Vamos a solucionar R Creo que ya sé cómo Ya sé cómo Creo que ya sé ¿Cómo? No Así no está bien Así no Así no Como que apenas se va a hacer así Creo que ya no es ni cómo Creo que ya está ni cómo O sea, debo hacer esto y esto R-K-Orton ¿Qué pedo? Esperenme un momento Bueno gente Vamos a dejarlo por aquí El regreso de Happy Wheels Y el regreso de este canal Espero que les haya gustado Este primer Bueno, el regreso del canal Juego que les dejen muy abandonado Espero que les dejen muy abandonado Espero que les haya gustado Denle like ¿Qué me ha gustado? Suscríbanse Si no están suscritos Suscríbanse Al tercer Al tercer canal Y al segundo Si les gusta Minecraft Suscríbanse Al segundo Si les gusta Steven Universe Suscríbanse A mi tercer canal Ahí subirem Y suscríbanse A este canal Si les gusta Cualquier juego random Así que así Yo me despido Y hasta otra Adiós